El resto de empresarios irán sumando a lo largo del proceso, ¿me parece? Perfecto, bueno, entonces, bienvenidos, bienvenidos a este espacio. Nos alegra, nos pone muy felices poder compartir con ustedes estas actividades en el marco del mes de los artesanos, de nuestro calendario de experiencias. Gracias, esperamos seguir dándole respuesta a todas esas necesidades que ustedes nos comparten día a día y poder continuar formando y transformando nuestras vidas y nuestras unidades de negocio. Yo me he presentado, mi nombre es Mayra Rubio, soy la anfitriona del Centro de Experiencias y desde aquí, desde la distancia, les envío un abrazo a todos y para no extenderme, pues, empecemos. El día de hoy tenemos programada una charla con Juan Pablo Socarraz, un diseñador muy talentoso que ya la mayoría conocemos. Le damos la bienvenida, también nos está acompañando el director del Centro de Diseño e Innovación de la Corporación, Fernando Narváez, entonces ya les cedo la palabra para que nos deleitemos con su experiencia y conocimiento. Bienvenidos y muchísimas gracias, Juan Pablo, por acoger y aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, señores empresarios, bienvenidos a esta invitación, muy gracias por acompañarnos. Así como lo mencionaba Mayra, hoy tenemos un convertitorio con un gran diseñador, también un gran amigo. Ya en otras oportunidades nos acompañaban en algunos eventos y en algunos espacios de capacitación cuando hemos hablado de diseño y artesanía, porque finalmente esta es su gran expecticia. Así que nos complace mucho, Juan, poder tenerte en esta tarde. Gracias por aceptar este espacio y estoy seguro que todos los empresarios que participarán en esta sesión van a poder aprender mucho, mucho de tu experiencia y de ese valor que acudiste, porque te has tenido cultivado en este tiempo principalmente desde la artesanía. Así que Juan, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por este espacio. Para mí sí es un gusto estar con la Corporación de Medellín. Todo el tiempo estoy muy con la Corporación de Colombia, pero muchas gracias por abrirme este espacio, por permitirme compartir con ustedes esta tarde. Muy bien. Bueno, queremos contarles un poquito cómo vamos a tener la dinámica. Me gustaría que de pronto si ustedes a lo largo de la sesión van teniendo alguna duda y que queramos exponerla al término de la sesión, la vayamos incluyendo por el chat, así podemos también resolver sus dudas. ¿Qué les parece? Me gustaría, Juan, que podamos hacer una presentación de tu experiencia, del ejemplo grave. Entonces, sin duda, es fundamental que podamos conocer un poquito de esos franceses que han tenido en todos estos años de trabajo. Y como lo decía hace un momento, principalmente muy conectado con la artesanía. Siento que si uno piensa en diseño artesanal, Juan Pablo con su vida aparece en ese top 5 de diseñadores nacionales. Así que nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo llegaste a ese punto y cómo, por qué la artesanía, por qué la artesanía empezó a ser parte de tu identidad en el trabajo y de lo que lo grabaste al momento. Bueno, pues esa pregunta, pues para mí no es tan chévere que me preguntes sobre, que hable sobre todo lo que he hecho, pues porque al final siempre terminan diciendo que uno termina siendo un poco egocéntrico, pero bueno. Soy diseñador industrial, diseñador de modas, me especialicé en diseño estratégico e innovación. Después estudié modelos de negocios. Es que es un título más largo que ni me acuerdo, pero es como modelos de negocios y para la industria, de la moda y todo lo que tiene que ver con digital. Y hace poco, todo el tiempo estoy estudiando, y hace poco terminé de estudiar liderazgo político. Me dirían que por qué estudié liderazgo político, pero es algo muy extraño. Me escogieron entre los 30 jóvenes, ya no soy joven, pero me escogieron entre los 30 jóvenes líderes colombianos políticos para estudiar en el CESA, en la Universidad de Bogotá. Específicamente escogieron todos mis compañeros en los políticos y yo todo lo que hago es diseño. Pero bueno, aprendí. Yo creo que son oportunidades de salirse del contexto de donde uno está y aprender cosas nuevas. Empecé mi carrera muy joven en artesanías de Colombia, una institución del gobierno colombiano, de economía mixta, empecé como diseñador junior en artesanías de Colombia. Fue donde, sin duda alguna, yo siempre digo esto, pero artesanías es como mi mamá y mi papá que me enseñaron todo, el mejor máster, la mejor doctorado, como lo quieran llamar, donde aprendí todo lo que sé a trabajar con las comunidades artesanales, a oírlas, a entenderlas y a entender el gran potencial que tiene nuestro país con todo lo que es el hecho a mano, con todo lo que es las historias de nuestro país, con todo nuestro carácter cultural, nuestros ancestros, nuestros antepasados y lo que muy pocos sabemos de sentirnos orgullosos de eso. Empecé en artesanías muy joven, a los 20 y algo de años, no voy a decir una mentira, esto me da pena, tengo 40 años, empecé a los 25 años, ahí empecé a crecer paulatinamente, escalonadamente mi carrera, artesanías me aceleró, creo que sin duda alguna muchos años de carrera, empecé a viajar por todo Colombia. Yo era el niño como sapo del curso, entonces yo levantaba todo el tiempo la mano, decían, ¿quién quiere ir a tal comunidad? ¿Quién quiere viajar a tal lado? Entonces yo todo el tiempo era muy sapo y muy cansón, porque yo aceptaba todos los viajes, yo aceptaba viajar, echarlo para burro, en lo que fuera, pero yo quería conocer nuestro país. Así paso a paso fui creciendo, hasta llegarse el director creativo de artesanías de Colombia. Artesanías me dio la oportunidad de crear todo el proyecto de moda de esta institución, donde ya habíamos hecho un proyecto muy grande que se llamaba Entidad Colombia, de ahí se crea un proyecto de moda y ahí empezamos a desarrollar productos, no solamente de modas, sino de diseño, decoración de espacios, bueno, de muchísimas cosas con artesanías de Colombia, hice muchos desfiles a nivel nacional e internacional, que creo que eso es lo más importante porque nosotros, como no tenemos ese valor y ese aprecio por lo que hacemos, pero el mundo entero sí. Cuando trabajábamos desde el local y el mundo entero, logré mucho más global y esa identidad, ese carácter, esa historia, es lo que la gente quiere. A ver, me retiro en el 2011 en artesanías de Colombia, cuando ya había hecho desfiles en Nueva York, Santiago de Chile, Miami, Nueva York, Milán, Santiago, bueno, en muchos países, y había llevado la artesanía a muchos lugares. Ahí solamente tenía un conocimiento de trabajo con comunidades artesanales, indígenas y afro-desivindos. De ahí me retiro y empiezo a trabajar con poblaciones en contexto difícil. Yo siempre he dicho, Fernando, que yo soy como suiza, porque yo un día trabajo con ex paramilitares, a la otra día trabajo con ex guerrilleros, a la otra día trabajo con población carcelaria, trabajo con víctimas de la violencia, y para mí lo más importante es su futuro en nuestro pasado. Es lo que saben hacer y cómo eso potencializarlo y volverlo un producto y volverlo que esas comunidades sean sostenibles y viales. Entonces, así he trabajado con víctimas de la violencia, he hecho desfiles en Colombia Moda, he hecho muchos proyectos, he trabajado, sigo trabajando con muchos artesanos, sigo trabajando con muchas comunidades por todo el país, cada día me doy cuenta que esa es mi razón de ser, el trabajo social, tengo línea de hogar, tengo línea de todo, o sea, para mí el diseño está incluido en todo. Entonces, más o menos eso es resumido mi hoja de vida, hago desfiles a nivel nacional, a nivel internacional todo el tiempo, hago proyectos de impacto social todo el tiempo, gracias a esto he tenido varios reconocimientos, las Naciones Unidas hace dos años, me nombró un premio que se llama Women Together, que me lo entregan las Naciones Unidas, que es un premio que la tiene Hillary Clinton, la Reina Nor, bueno, muchas señoras del mundo, y yo, yo tengo todos los premios de mujer, el año pasado el Women's Forum Economic me nombra líder global, en el 2018 me nombra como uno de los 100 líderes más importantes colombianos, de la sociedad colombiana, entonces, al final por eso, después entiendo por qué estudio liderazgo político, más que sea un líder político, tengo como un proceso de trabajo con las Naciones Unidas, que es lo más bonito y lo más importante que hago yo. De acuerdo, Juan, mira que han mencionado varios puntos muy importantes, el primero, frente a la trascendencia del valor social, que existe siempre detrás de la artesanía, cuando nosotros hablamos de artesanía, indudablemente, las personas, las culturas, ese valor de traducción, estamos extremadamente implícitos en el producto, así que, me gustó mucho esto que mencionase, no importa el pasado, pero sí el futuro, porque podemos entender que, este proceso de consolidación artesanal, es casi que un punto de quiebre, para muchas de las personas que hoy en día se dedican a la artesanía, entonces, me parece muy, muy bonito. Con todo esto, me surge en la entidad, y es, bueno, hablamos que tú iniciaste tu carrera, hace 15 años aproximadamente, ¿cierto? En donde, quizás para ese entonces, la artesanía, no estaba como en boom, en un boom tan fuerte como lo está hoy en día, particularmente las tendencias, las macrotendencias, nos han, en ese momento, llevado un poco hacia volver a ver el caíz, volver al origen, pero, ¿cómo, cómo, cómo ha sido tu percepción de esa evolución del artesanía en todo este tiempo? Tanto a nivel nacional, como a nivel internacional, ¿cómo podrías catalogar la artesanía desde tu percepción? Bueno, esto es muy importante, porque cuando yo empecé, fue la artesanía, no era este boom, que ahora todo el mundo quiere trabajar con artesanía, y que todo el mundo quiere trabajar con poblaciones vulnerables, y que todo el mundo quiere trabajar con contextos difíciles, no, esto era un boom bastante mítico, a mí la verdad me decía, no sé por qué le gusta eso, en ese momento, pero, de ahí, descubrí, que sin duda alguna, es, el, la pasión y el amor que me mueve, y es mi motor, ha sido un proceso muy largo, ha sido un proceso de, de que la gente diga cosas feas, buenas de mí, que digan que copio, que no copio, que hago apropiación cultural, de todo, porque, trabajar con artesanías, es también la posibilidad de trabajar con muchos proyectos, he aprendido yo, que a mí no me importa que me digan que copié o no copié, que me digan que, fulano ya hizo su sombrero, es igual que yo, que fulana está haciendo, al final los sombreros no son míos, los sombreros son de la comunidad, los sombreros están hechos para la comunidad, y todo el mundo tiene la posibilidad de trabajar con las comunidades, que si, descubrí yo no el macramé, yo no descubrí el macramé, eso es una técnica de millones de años, o sea, yo y cada uno que ustedes están ahí sentados, pueden hacer vestidos con macramé, al final es cada uno darle su identidad, y darle su ADN de marca, ¿qué ha pasado? sin duda alguna de esto ha sido un proceso de aprendizaje, de co-creaciones, ha sido un proceso de trabajar en equipo, cada vez que alguien me dice, no, cada persona está haciendo lo mismo que tú, yo le digo, qué bueno, hay más trabajo para las comunidades, qué bueno, hay más opciones para nosotros, qué bueno, la comunidad puede ser viable y sostenible, si la comunidad tiene más trabajo, pues puede tener viabilidad económica, entonces para mí esto no es una cuestión de si yo soy más importante que el otro, no, esto es un trabajo en equipo, y lo más importante para mí, sin duda alguna, es que crezcan las comunidades, y que sean visibles las comunidades artesanales, ahora, la artesanía es vista en el mundo como el nuevo lujo, contar una historia, el producto que tiene, todo lo hecho humano, ¿por qué? porque para nosotros, y esto les va a sonar muy raro, yo siempre pongo este ejemplo, para ustedes que están ahí viéndome, todos vemos el sol todo el año, todos podemos abrir la ventana y tenemos sol, pero hay gente en el mundo, donde solamente tiene tres meses al año sol, entonces para ellos, de pronto el sol no es tan cotidiano como para ustedes, entonces es igual con la artesanía, para nosotros todo, las comunidades indígenas son cotidianas, las culturas, la comida, la música, todo es cotidiano, pero cuando el resto del mundo se ve, y contamos nuestras historias, se emocionan por esas historias, y se sienten orgullosos, porque el nuevo lujo no significa que, que vamos a dejar de comprar carteras de hoy, no, significa que es una nueva forma de tener productos, con identidad y con historia, la gente siempre va a comprar Dior, pero una señora si va a saber mezclar, un vestido Dior, con un sombrero de Santana Narin, una señora si va a poderse, ponerse un vestido de macramé, con una cartera Prada, y esas son las violanas del mundo, que tienen la capacidad de entender, que el lujo está en esas historias, y en esas marcas, que existen, eso es lo que ha pasado, la moda ha evolucionado, el diseño evolucionado, yo no sé si solamente será por unos instantes, donde todo el mundo quiere ahora trabajar con artesanos, yo no, para mí esto es un trabajo constante, cotidiano, de aprendizaje, de construcción, de construir una familia, de construir un equipo, de construir relaciones, yo veo por ejemplo, que ahí está Claudia, y Claudia la conocí hace muchos años, por la colaboración mundial de la mujer Medellín, donde Claudia, la conozco, la quiere decir, yo creo que me encuentro con Claudia otra vez, pues voy a abrazarla, y la voy a amar, como siempre la he amado, ¿sabes? Y sé que Claudia pinta impresionante, y Claudia ha pintado, prendas para mí, para Colombia Moda, y después esa prenda de Claudia, la intervino, otro grafitero, y terminó siendo una prenda, que utilizó Goyo para los Grammys, o sea, puede pasar cualquier cosa, lo importante es que, esta relación siempre está, es constante, es una relación de familia, una relación de co-creación, y algo muy importante, que yo sí tengo como principio, Fernando, reconocer al otro, para mí sí es importante, contar quién lo hizo, por qué lo hizo, y cómo lo hizo, yo no me como los, los honores de las personas, para mí sí es importante, decir quién lo hizo, y por quién está hecho, porque, el año pasado, y esta es una anécdota, muy bonita, yo siempre he tenido crisis, de saber, por qué estoy en este mundo de la moda, por qué el reconocimiento, y todas estas cosas, y el año pasado, me preguntaba mucho esto, y en dos momentos me pasó, uno, fue en, en buro, estaba vendiendo, los productos, que hago, junto a la Corporación Mundial, de la Mujer Colombia, que es una línea de hogar, que se llama Órigo, que es muy bonito, que lo invito a que lo conozcan, y, eh, ahí, yo veía que las señoras, compraban, y compraban manteles, y todas eran como, ay, qué belleza, y yo les contaba la historia, de las comunidades, periódicos, que ellas decían, qué importante, que esté diseñado por usted, y le dije, pero mire, yo les quiero contar, la historia de la comunidad, entonces, ahí entendí, que si yo hacía visible, a todas las comunidades, a través de mi nombre, entonces, ahora quiero ser, tres veces más famoso, y el año pasado, cuando recibí un premio, que se llama, eh, Women Foreign Economy, con Mollie Global, yo no me lo esperaba, no me lo esperaba, y muy bonito, porque esta es una feria, donde van más de, mil quinientos mujeres, más poderosas del mundo, y yo, pues, hombre, pues no tenía nada, que reciba un premio, eh, literal, me invitan a, a hacer un discurso, yo voy muy preparado, para mi discurso, eh, y cuando el día siguiente, la premiación, pues me dicen que, esperaba que me quedara, y yo de verdad, yo estaba pendiente, de irme a comer, a hacer todo, menos a quedarme el premio, y yo ni, ni vestido, ni nada, iba preparado, y cuando, me hacen ese homenaje, tan bonito, en esa, en esa premiación, yo llego, y me regreso a Bogotá, y, yo tengo una relación, muy bonita con mi mamá, y la llamé, yo le tengo miedo a los aviones, y creo que eso lo cuento, y no tengo lío, y todo el mundo lo sabe, y todas las personas, que me contratan, y en cualquier parte, saben que tienen que, contarme en cierta clase de avión, que a ciertas horas viajo, porque le tengo pánico, 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 y pues, ya es algo que no, se me va a quitar, y lo he intentado, psicólogo, y todo, yo viajo muy temprano, seis de la mañana, llegué a Bogotá, mi mamá, es una mujer costeña, tradicional, criada, para ser muy silenciosa, muy cosas, entonces ella no habla tanto, y su forma de dar amores, a través de la comida, yo me bajé, y venía en el carro, y le dije, mamá, ya estoy llegando a la casa, y me dijo, ay, yo voy a ir a tu casa, hacer el desayuno, entonces esa era su forma, de decirme que, estaba muy feliz, que me hubiera ganado el premio, pero lo más bonito, que me dijo mi mamá, que fue el mejor premio, fue cuando ella me dijo, tú naciste, para ser visible, a los invisibles, y ahí entendí, cuál era mi misión de vida, desde ese día, todos los días, solamente trabajo, por las comunidades, trabajo por un país diferente, y trabajo para mostrar, a cada uno de los emprendimientos, con los que pueda, trabajo para mostrar, a cada una de las comunidades, con las que pueda, entonces, si me preguntas, sí, ha cambiado, hace 15 años, era totalmente diferente, ahora es un boom, muy fuerte, espero que no solamente, sea un boom, sino sea, una historia, y una forma de vida, de muchas personas, de trabajar con comunidades, pero también, a través del respeto, la disciplina, el oír a la comunidad, y respetar al otro, y hacer visible al otro, porque uno, como marca, no se puede, llevar a los gloriosos, de los otros, porque alguien más, lo te dio, alguien más, lo cogió, y alguien más, lo hizo, y lo más bonito de eso, es contar la historia. Así es, Juanpa, y creo que esto es un llamado, muy importante, para todos los empresarios, que están en este momento, participando en esta sesión, porque, a veces resulta, como muy conveniente, adaptarnos a ciertas situaciones, siempre y cuando estén, como en ese puro, ¿cierto? pero, creo que, tú has podido ser, uno de los precursores, en el diseño artesanal, aun cuando no estaba, en tendencia, y pienso que, esta es una manera, muy bonita, de la artesanía, no solo, desde la conveniencia, de la temporal, y de la modal, de cómo puedo sacarle provecho, en este momento, que termina siendo, como tan relevante, sino también, que lo adaptemos, precisamente, a nuestra identidad, además, que, cuando hablamos, de la artesanía, hablamos precisamente, de esas historias, detrás del producto, y eso es muy importante, para todos los que, aquí están, escuchando esta sesión, que, el poder de la artesanía, es precisamente, contar un poco, la historia, de su elaboración, ¿cierto? Cómo, a partir de esa manera, poética, podemos, casi que, contarle, a los clientes, de nuestros productos, un poco, del proceso, de las técnicas, cómo fueron elaborados, esos materiales, cómo ese producto, tiene ese arraigo cultural, tan fuerte, dentro de, precisamente, el día a día, de nosotros, como, como colombianos, entonces, es fundamental, que podamos, también, sacar el mayor provecho, de las historias, detrás del producto, para poder, para poder contar, hay algo muy importante, también, que me gustaría mencionar, y es que, a veces, vemos, la definición, de artesanía, un poco, digamos, que, deteriorada, cualquier persona, puede decir, soy artesano, pero, es importante, también, identificar, que la artesanía, debe cumplir, de alguna manera, con unos criterios, ¿cierto? Por ahí, si de pronto, pueden apuntarlo, me gustaría, que tomaran nota, de estos tres elementos, que hacen, que ustedes, se puedan, o no, definir, como artesanos, el primero, es que, la técnica, que ustedes desarrollan, haya sido, digamos, pasada, de generación, en generación, ¿cierto? Es decir, que podamos, identificar, que ese, saber hacer, que tengo, precisamente, fue adquirido, a partir de, generaciones, que durante muchos años, llevan el ahora, curiosamente, esa técnica, así. Segundo, que el producto, debe tener una, digamos, que debe comunicar, o debe generar, una identidad, cultural, de una región, en específico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si pensamos en Antioquia, pensamos en la filigrana, de Santa Fe, porque, precisamente, representa una región, ¿cierto? Si pensamos, entonces, en el sombrero golpeado, también pensamos, en una región. Si pensamos, por ejemplo, en el mopa-mopa de pasto, también, miren que, con cada uno de estos referentes, hablamos, precisamente, de una región, así que, es muy importante, que ese producto, que elaboremos, de manera artesanal, nos refiera, precisamente, a una región, en específico. Y tercero, que debe haber, que debe haber, también, una comunicación, muy importante, de elaboración, de una región. Miren, en el momento, en el que contemos, esos tres puntos, podemos decir, que nosotros, podemos definirnos, o ser considerados, como artesanos, porque, precisamente, en este boom, de la artesanía, hoy, cualquier persona, que de pronto, hace un proceso, de ensamblaje, o cualquier persona, que de pronto, hoy, hace alguna técnica manual, y, digamos que, incorrectamente, nos definimos, como artesanos. Así que, es muy importante, que podamos tener, esa definición, para poder, tenerla, tener la presión. Yo quisiera, Juan, ya tomando, como un poco, esta información, ¿en qué punto, tú crees que, el diseño, y la artesanía, conviven? Porque, uno podría asumir, que puedo, tal vez, o reconocer, una técnica, ¿cierto? de cada parte, de la artesanía. Pero, ¿en qué punto, tú consideras, que el diseño, y ese valor artesanal, llegan a un mismo punto, de acuerdo, a tu experiencia? Hay varias cosas, Fernando, con ese tema. Uno, y es muy importante, claro, es que, el diseño, y la artesanía, tienen que tener, un equilibrio, y la industria, del artesanía, también. Las grandes marcas, en el mundo, que han trabajado, con, con artesanos, o muchas, porque, la artesanía, en el mundo, no solamente, está en Latinoamérica, sino, en Italia, todas las personas, que poseen, que hacen, una técnica, tradicional, por muchas técnicas, de estas, vienen, por ejemplo, carne, indigurales, de una técnica, traída, la filigrana, es una técnica, traída, el macramé, bueno, muchas técnicas, son traídas, entonces, esto, se han perdido, en esa parte, del mundo, pero, pero son técnicas, traídas. Algo muy importante, es buscar, el equilibrio, entre la industria, y la artesanía, porque, no significa, que, porque trabajo, un artesano, el artesano, tiene que ser, el producto total, y yo siempre, cuento esta historia, y la gente me dice, está loco, pero, ¿por qué? Porque, a veces, nosotros, no tenemos la capacidad, de oír a la comunidad, como no oímos a la comunidad, esperamos, imponer a la comunidad, un producto, o un oficio, o, una forma, o algo, o una característica, al producto, que, la comunidad, no lo sabe desarrollar, o lo sabe desarrollar, con otra técnica, o con otro, destino, por ejemplo, la comunidad guayú, llegar a la comunidad guayú, y decirles que tejan, de forma plana, es una, ironía, pues, porque a ellas, les enseñan a tejer, de esa forma circular, cual le quiere, que es una, araña sagrada, y les enseñan, entonces, si tú quieres tejer, de una forma plana, ellas tienen telares, y tienen otras técnicas, pero la técnica, de la mochila, nace, para tejer de esta forma, entonces, uno tiene que oír a la comunidad, y entender esa historia, para poder desarrollar, otra cosa, no significa, esto, a mí todo el mundo me regala, si la comunidad, tiene un oficio, es fortalecer, al oficio, que tiene la comunidad, no es enseñarle, otros 500 oficios, por ejemplo, entonces, a las guayú, fortalezcanla, en su técnica, de los oficios, que ellos saben hacer, pero no esperen, que la guayú, le hagan, las manijas de cuero, cuando hay otra comunidad, que sabe hacer muy bien, las manijas de cuero, entonces, lo que usted puede hacer, es co-creaciones, y buscar, hacer, alianzas, y redes, donde cada, parte del producto, está construido, por una comunidad diferente, o por una industria diferente, uno busca ese equilibrio, y eso también le puede dar, carácter diferenciador, al producto, y no es apropiación cultural, lo que usted está teniendo, es un insumo, de una comunidad, y, a través de su empresa, o de su técnica, o de su oficio, ya, le pone las manijas, le pone las etiquetas, le pone todo eso, entonces, usted puede, diferenciar ese producto, dándole otros carácteres, uno esperando, que la comunidad, desarrolle todo el producto, y es que siempre, estamos esperando, que la comunidad, no se ha empresado, ni todo, y la comunidad, a veces, no puede desarrollarlo todo, o no debe, ¿sabes? O sea, porque uno también, poco puede, generar falsas, ni expectativas, ni generar, daños culturales, a la comunidad, cuando uno, a veces, les enseña, no sé, a decirle, a las comunidades, guayú, a que, de verdad, hagan Mickey Mouse, porque nos parece, divertísimo, hacer Mickey Mouse, cuando la carga cultural, que tiene una mochila guayú, una mochila guaca, una mochila colombiana, es totalmente diferente, que hacer un Mickey Mouse, entonces, uno sí tiene que tener, muchísimo cuidado, con las intervenciones, artesanales, y con las intervenciones, en las comunidades, eso es más, lo viable, si tú, ya tienes, la base, la mochila, y después, buscas una señora, que no sea, artesana, o que no sea, indígena, tradicional, que se va a bordar, y que después, le borde, el Mickey Mouse, a la mochila, que ya estaba hecha, con una base, hecha para la comunidad, y eso ahí, ya tienes la identidad, de tu producto, y no tienes, ni apropiación cultural, ni daño cultural, de acuerdo, mire que, con eso, tú nos mencionas, algo súper chévere, y es que, no necesariamente, debemos ser artesanos, para poder comercializar, que incluían artesanos, con seguridad, hoy dentro de los participantes, muchos ya tienen, productos, completamente definidos, dentro de su presencia, que respondan a una identidad, que responden a unas características, pero, ¿por qué no pensar, en algún momento, vincular a un artesano, que pueda desarrollar, ciertos elementos, de mi producto, ¿cierto? Es decir, no debo ser artesano, para vender artesanía, puedo ser empresario, y tomar el valor, de la artesanía, y llevarlo, obviamente, a la identidad, esto ha mencionado, en dos momentos, algo que se conoce, como protección cultural, no sé si, todos los participantes, lo conocen, cuéntanos un poquito, qué es la apropiación cultural, y por qué, desde hace un tiempo, también ha venido como, tocando mucho ese tema, porque, pues hay muchas marcas, que sí, se lo han hecho inadecuadamente, entonces, cuéntanos un poquito, cuéntale a los, a los, a los participantes, en qué consiste, esta, esta apropiación. Apropiación cultural, y esto, es cuando uno, coge una, técnica, o un fijo, o, una comunidad, y dice que uno, la desarrolla, ha pasado muchísimo, gracias a que Colombia, tiene una institución, como artesanía de Colombia, y tiene unas, propiedades intelectuales, y están protegidas, pues hemos podido, pelear contra muchos países, por ejemplo, diseñadores de otros países, que han venido, a decir que, las mochilas guayú, las diseñaron ellos, y que la iconografía, es diseñado de ellos, eso es apropiarse, no contar quién lo hizo, no hacer el mérito al otro, entonces, cuando tú no haces mérito, ni cuentas quién lo hizo, te estás apropiando, de esos productos, o sea, que tú dices, yo lo tejí, y el profesor no sabe que, ni eres tejedor de mochilas guayú, ni eres tejedor de sombrero, ni sabes hacer tapos, ni sabes hacer, un producto, totalmente antesado, entonces, hay muchas comunidades, que sí tienen la capacidad, de apropiarse, de unas técnicas, oficios, peores. Así es, así que, esto de alguna manera, reafirma lo que mencionabas, hace un momento, que es tan importante, contar, cuando podamos vincular, esas comunidades artesanales, en el desarrollo de nuestros productos, quién lo hizo, ¿cierto? ¿Cómo, cómo es ese, esa carga cultural, ese valor, de tradición, de estas culturas, que precisamente, se encargan, de desarrollar, de desarrollo de artesanero, no sólo, para exaltar precisamente, a los, realmente protagonistas, sino también, porque, creo que, uno de los retos, que tenemos, como colombianos, es promover, precisamente, esas, esas historias, que están, desde nuestros, desde nuestras generaciones anteriores, creo que, ese es nuestro reto, también, como, 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 como diseñadores, ¿cierto? En poder, precisamente, contar un poquito, cuáles, cuáles han sido, esas, esas experiencias, de otros, aplicadas, llevadas precisamente, a, a nuestro, por acá, ya empezamos a identificar, que, la artesanía, como tú lo decías, hablamos, por ejemplo, de, 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 de las técnicas, de cada una de, de las regiones, tiene una identidad, ¿cierto? La idea es que, precisamente, esta técnica, o este producto, tengan una representación, como lo hablábamos, en un momento, de una cultura, en específica, ya es aquí, donde ya empezamos a hablar, un poco, de, de la identidad, ¿cierto? Cómo, nosotros, ¿cierto? Cómo, empresarios, cómo, nosotros, como creadores de productos, podemos aprovechar, esa identidad, que, que si nos ponemos a pensar, en Colombia, hay una cantidad de representantes, bellísimos, ¿cierto? Tanto, en, a nivel, de nuestros paisajes, a nivel, de nuestra cultura, a nivel de nuestros comportamientos, como colombianos, ¿cómo crees que, hoy, nosotros, podemos apropiarnos, de esa identidad, para poder llevarla, a la creación, de nuevos productos, que hablen, y que representen, muy bien, a nuestro país? Fernando, eso es muy importante, porque, ¿por qué? Nosotros, en este momento, como moda, y como diseño, somos como esa, brisa fresca, para el mundo, pero, somos una tendencia, nosotros, todavía, no somos, como, fenómeno, legal, de moda, ni un fenómeno, literal, de diseño, ¿qué está pasando? Que hay diseñadoras, que les ha ido muy bien, con su identidad, con sus cibuetas, y con lo que están haciendo, pero, no todos podemos hacer lo mismo, que hace esa diseñadora, ni todo lo que hacen, los diseñadores, porque, al final, lo que pasa, es que, estamos haciendo lo mismo. También es importante pensar, que ya todo está hecho, o sea, las faldas están hechas, los bolsos están hechas, las, las vajillas están hechas, o sea, la forma de comer está hecha, o sea, es como a través de su marca, busca, generar su propia identidad, que eso es lo más importante. Nosotros, como colombianos, no solamente tenemos la identidad, del trópico, nosotros tenemos, millones de identidades, que desarrollar, y mostrar. Voy a poner un ejemplo, hace poco, yo, mi última colección, estaba inspirada, en el Caribe, siempre me inspiró, en mi familia, mi última colección, que presenté, en Colombia, después en Beijing, y después en Chicago, y entonces la gente, me preguntaba, pero como así, pero si es planta, beige y negra, tu colección, y yo les decía, es que el Caribe, que yo conozco, las señoras, y los señores, no tienen color, mi mamá, y mi abuela, ni nada, utilizaban color, entonces, cada uno, puede reinterpretar, el Caribe, de una forma diferente, no significa, que el Caribe, tiene que tener, palmeras, y cocos, y piñas, para hacer Caribe, funciona muy bien, y a muchas marcas, le funciona, pero usted puede buscar, en el Caribe, de otras formas, usted puede buscar, en el Pacífico, de otras formas, o sea, nosotros tenemos, un Pacífico, bellísimo, Pacífico, fantástico, o sea, una de las colecciones, que hice junto, a la Corporación Mundial, de la Nueva Colombia, en Órigo, está inspirada, en el Pacífico, y se llama, Pacífico Dual, que es la dualidad, de esa, del Pacífico, que tiene, esa belleza, de la vida, de la multiculturalidad, de toda la naturaleza, de la vida, la palabra, es que a veces, la iglesia, me gana, pero, tenemos muchas opciones, tenemos, llanos, el otro día, alguien, me dijo algo, muy bonito, y me dijo, si usted quiere, ir a Latinoamérica, usted podría ir a, a los llanos, de Venezuela, si usted quiere ir a, al Caribe, usted podría ir al Caribe, en las islas, si usted quiere ir al Pacífico, podría ir al Pacífico, de Perú, o de Chile, si usted quisiera ir a ver, los páramos, podría ir a tal lugar, pero usted, no necesita ir, a otro lugar, más que a Colombia, donde está, el llano, los mares, el Pacífico, la selva, está el Amazonas, donde está todo, o sea, en Colombia está todo lo que hay en Latinoamérica, y nosotros, solamente nos inspiramos, a veces, en una sola cosa, cuando tenemos, la Orinoquía, cuando tenemos, los delfines rosados, cuando tenemos las ballenas, cuando tenemos infinidad, de cosas para que nos inspiramos, tenemos, o sea, solamente piensen, que nosotros, tenemos la Sierra Nevada, Santa Marta, que es el corazón del mundo, ¿cuánto nos inspiramos en eso? Ah, tenemos millones de inspiraciones, de nuestra identidad, para mostrarle al mundo, entonces, la identidad, se puede encontrar, en dos formas, uno, para generar su identidad de marca, y dos, para contar una muy buena historia, y, no es solamente, basarse en las tendencias, que nos dice todo el mundo, sino hacer un producto, cuando un producto, tiene una historia consolidada, cuando un producto, tiene una investigación, cuando un producto, sabe a qué mercado va, cuando un producto, genera un impacto, una sensación, una experiencia, es mucho más importante, que cualquier otra cosa, entonces, ahí, encontraron su identidad de marca, y encontraron, que su producto, genera sensaciones, emociones, apegos, y genera muchas más cosas, entonces, eso es lo más importante. Mira que inclusive, podríamos decir, hoy, en cualquier parte del país, porque bueno, les cuento que, aquí, en esta sesión, convergen, casi que, puntos, cardinales, diferentes del país, en este momento, se encuentra en Bogotá, la gran mayoría de ustedes, están en Medellín, y Urabá, hablamos que, a lo largo de toda la Antioquia, yo en este momento, me encuentro en Pasto, y creo que, tenemos la gran ventaja, como colombianos, uno, sale a la ventana, levanta la cortina, y puedes encontrar, una cantidad de elementos, y de referencias, que son bellísimos, que quizás, desde nuestro día a día, pasan por algo, así como tú lo decías Juan, lastimosamente, estamos nosotros, tan acostumbrados, a toda esta belleza cultural, que para nosotros, se nos ha convertido, en parte del paisaje, es por eso, que quizás, la artesanía, tiene mayor éxito, cuando sale, al exterior, ¿cierto? porque quizás, nosotros, ya estamos, ya estamos, supremamente acostumbrados, de ver, por ejemplo, los productos elaborados, con molas, ya estamos acostumbrados, a ver, una cantidad de técnicas, en tejería, ya estamos, acostumbrados, a ver, precisamente, una cantidad, de formas, de colores, de diseños, que lastimosamente, para nosotros, se nos han convertido, casi que, en paisaje, pero que, yo creo que, este es el momento, para que cada uno, de nosotros, desde nuestras empresas, pueda empezar a identificar, cómo, precisamente, eso que, quizás, ya pasa, ya está percibido, se puede convertir, en ese punto, de creación, para nuevos productos, y se los digo, porque, con las asesorías, a las que acompañamos, a nuestros empresarios, hemos entendido, que a veces, llegamos a un punto, en donde decimos, y ahora, ¿qué creo? ¿Cómo puedo crear? ¿Cómo puedo innovar? ¿Cómo puedo desarrollar, nuevos productos? Y como que, sentimos que, no nos fluyen, esas nuevas ideas, y que, de pronto, nos sentimos, como encerrados, en ese proceso creativo. Hoy, creo que tenemos, una invitación, muy importante, para ustedes, y es, haga un reconocimiento, de su entorno, haga un reconocimiento, de su cultura, y con seguridad, vamos a encontrar, muchos elementos, y muchos conceptos, para poder crear, unos productos bellísimos, y no solo, en términos estéticos, sino también, que van a estar, llenos y cargados, de la cantidad, de historias, de cultura, de tradición, de eso que a nosotros, como colombianos, nos hace especiales, artesanos, así que, creo que, creo que, este también, es un gran llamado, un gran llamado, a la acción, a todos nuestros empresarios, Juanpa, entendiendo, que, precisamente, la artesanía, ha venido tomando, digamos que, tanta fuerza, no podemos decir, que todo será tan fácil, con seguridad, y hoy, nuestros empresarios, que ya son artesanos, o aquellos, que ven en la artesanía, una oportunidad, para crear productos, con seguridad, se enfrentan a grandes retos, que podríamos decir, o, 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 cuáles retos, que es que, podamos tener, como creadores de productos, si queremos, vincular, artesanía, y nuestra seguridad de vida. Uno de los retos, más importantes, es trabajar en equipo, con la comunidad. ¿Qué pasa? Normalmente, no lo hacemos, no, nos da miedo, no trabajamos, con la comunidad, en equipo, no hacemos una buena, que, co-creación, un trabajo, eh, no sé cómo decírtelo, sabes, como, es que, todo tiene que trabajar, trabajo en equipo, es supremamente importante, y, ¿qué es el trabajo en equipo? Es, oiga la comunidad, entender la comunidad, fortalecer algo, con la que trabaja, eso es, una ganancia, muy importante, generar una, muy buena relación, eh, mejorarles su calidad de vida, eh, generar tiempos, costos, buscar la sostenibilidad, de la marca, en todos los, la sostenibilidad, de la marca, empieza, por ustedes, ¿por qué? Porque, si ustedes no son sostenibles, ustedes no pueden ser sostenibles, ni a su marca, ni a su equipo de trabajo, cuando ustedes sean sostenibles, pueden generar sostenibilidad, de los demás, y esto nos da muy duro, a nosotros, los emprendedores, a los empresarios, a los que tenemos un entero, porque lo que buscamos, es vivir de este negocio, ¿no? Entonces, la artesanía, si es una forma, de vivir, pero también, tiene que tener uno, claro, con qué comunidades, puede uno trabajar, y con cuáles, no, hay comunidades, que dependiendo del producto, que ustedes tengan, vas a poder, o no trabajar, ¿y esto en qué consiste, Fernando? Porque habrá comunidades, que están preparadas, para los pedidos, habrá comunidades, que solamente estarán preparadas, para hacer un insumo, habrá comunidades, a las cuales, no les interesa, trabajar con uno, y porque, otra cosa, que es súper importante, es que uno no es el superman, uno no viene a salvar a nadie, en este proyecto de vida, uno viene, a trabajar en equipo, y a hacer co-creaciones, ¿y por qué digo, que uno no es superman? Porque primero, hay comunidades, que viven, y son felices, de la forma que viven, que a uno le afecte, su forma de vida, no tiene que, tener claro, que eso nos afecta a todos, no puede generar, sostenibilidad, solamente, con el hecho, de que esa persona, o esa comunidad, coma mejor, que tenga una capacidad, de que todos los días, pueda comer proteína, en su plato, que su hijo, hoy le pide unos tenis, y el sábado, el papá, se lo puede ir a comprar, esos son, pequeños, o grandes impactos, que nos puede generar, la marca, eso es lo importante, buscar sostenibilidad, con las comunidades, buscar, buenas alianzas, no querer hacer, con todo el país, productos, se los digo yo, que he trabajado, con la mayoría, de las comunidades, artesanalistas, no todas están preparadas, o no todas, quieren trabajar con uno, entonces, es importante, uno lograr, buenas alianzas, y buenas, alianzas, a largo plazo, para que el producto, y para que el proyecto, funcione, porque es que, esto no es solamente, un momento, de, ay no, yo quiero hacer esto ya, no, no, o sea, qué puedo hacer, cómo puedo evolucionar, con la comunidad, cómo puedo mejorar, la técnica, cómo puedo mejorar, el oficio, algo de lo importante, entonces, estamos hablando de, que podemos, incluir, nuevos materiales, eso no significa, que usted va a dejar, de ser artesano, porque está incluyendo, nuevos materiales, a su técnica, o a su oficio, o sea, lo importante, es que usted, prevalezca con el oficio, y con la técnica, que sabe hacer, entonces, usted también puede abrirse, un poquito a la innovación, porque, de repente, podemos reciclar, podemos, eh, buscar insumos, en otros espacios, buscar insumos, en otras, en otras formas, podemos, no solamente pintar telas, por ejemplo, estoy molestando a Claudia, podemos, no solamente pintar telas, sino mañana pintar, puero, o pintar, vidrio, bueno, infinidad de cosas, y, no significa, que va a dejar de pintar, siempre va a pintar, no puede hacer macramé, no solamente, en el galón de cera, sino, no puede hacer macramé, en lante, no puede hacer macramé, en plástico, no puede hacer macramé, en tela, puede uno hacer macramé, en la licra, o sea, infinidad, sin perder la técnica, de macramé, o sea, también es un trabajo, en equipo de exploración, para buscar, nuevas formas, de que ese producto, se diferencie, competitivo, a nivel local, regional, nacional, e internacional, algo muy importante, que nos pasa, todos queremos vender, internacionalmente, pero no somos capaces, ni vender localmente, ni vender nacionalmente, ni regionalmente, entonces, queremos cubrir, el mundo entero, pero no somos capaces, de cubrir, ciertas zonas del país, que es, lo que tenemos que, lograr impactar, ¿cuántos de ustedes, logran, vender, a su mercado, local, ¿cuántos de ustedes, tienen una alianza, cuántos de ustedes, le hacen las bolsas, del mercado, al mercado, de su comunidad, cuántos de ustedes, venden, y tienen una economía, sostenible, que eso les puede, dar la posibilidad, para generar productos, para otros lugares, del mundo, pero cuando tenemos, esas ansias, de conquistar el mundo, sin haber logrado, tener una sostenibilidad, local, o es porque ya, su producto es tan guau, que usted lo puede vender, en París, o venderlo en, Arabia Saudita, pero uno también, tiene que ser consciente, que uno para crecer, tiene que tener, a veces, la posibilidad, de ser mano de obra, para otros, uno también, tiene que ser la posibilidad, de ver la posibilidad, de tener un taller, que crezca, teniendo un 50%, de, mano de obra, para alguien más, y, producto para, para otro, les voy a contar una historia, yo sé que yo cuento, muchas historias, y que ya el tiempo se acaba, una de mis, grandes, aliadas, es una marca, de joyas, que se llama, Pahoba, y Pahoba, yo la conocí, como hace 5 o 6 años, y ella llega y me dice, quiero hacer, gusaretes, de esos carras, y yo le decía, pero esto yo no sé, yo no hago el, entonces, ella me dice, pero hagámoslo, y yo le dije, hagámoslo juntos, pero, la marca es Pahoba, no soy yo, desde ese día, la marca se conoce, la marca hace mil cosas, la marca ha salido en revista, la marca vende en España, en muchas partes del mundo, y fue por una posibilidad, que le di, pero lo más importante, es que ella, tuvo claro, que para mantener su taller, ella es mano de obra, calificada para otros talleres, ella en su taller, le fabrica, a grandes diseñadores, colombianos de joyas, y con eso mantiene su taller, pero sigue manteniendo su marca, y no deja de soñar, no deja de soñar en grande, tiene su propia identidad, para su marca, y a cada marca, le respeta su identidad, es muy importante, que uno también vea, nuevas opciones de negocios, y cómo generar, un producto, viable, sostenible, durante tiempo, y las relaciones, son muy importantes, durante el tiempo, no es, trabajé con esta comunidad, y ya no olvidé, esta comunidad no, o sea, todas estas mujeres, que están detrás de mi, y hombres, casi pocos, son mujeres, son artesanas, con las que he trabajado, ella se llama Gladys, Gladys es, una artesana de carne, libural, que amo, que adoro, y todo el día, hacemos vajillas, hacemos cosas, y aparte, tenemos una relación, muy bonita, hemos construido, una familia, yo creo que yo, ahorita puedo decirle a Gladys, que no quiero quedar en su casa, que ella va a ser la más feliz, que yo me voy a, un tiempo con ella, entonces, creo que esas relaciones, es lo más importante, construcción, o creación, y trabajo en el equipo. De acuerdo, te cuento que Gladys, también puede estar, en nuestra corporación, también, en algún momento, la acompañamos, y la abrazamos, y reconocemos el trabajo que hace, porque es bellísimo, tanto ella, en su personalidad, como el trabajo que hace, y mira que, tú mencionas, cómo podemos co-crear, creo que, probablemente, nosotros, como colombianos, en muchas oportunidades, nos han dicho, piense por usted, piense por su trabajo, y vea cómo sale usted, etcétera, pero, esta nueva, macro tendencia, lo que estamos viviendo, en este momento, nos lleva a pensar, que juntos, somos mucho más fuertes, hace un momento, tú decías, yo no puedo pedir, una comunidad, profesional, que me haga, la totalidad del producto, porque, muy probablemente, esto, digamos que, interfiere, con su identidad cultural, pero, cómo nosotros, como empresarios, como creadores de producto, podemos empezar a tomar, esos diferentes elementos, que ya, están, muy definidos, en cada comunidad, pero, lo volvemos, nuestro, ¿cierto? Lo volvemos, precisamente, parte de nosotros, y de nuestra empresa, porque, miren que, cuando hablamos de identidad, hay un punto fundamental, y es que es, el comportamiento, de su empresa, que no puede afectarse, ¿cierto? De acuerdo, al tipo de intervención, que hoy, vincule, la identidad de su empresa, debe permanecer, y debe ser, ¿cierto? Solo en ese momento, los casos, serán exitosos, así que, creo que, en el momento en el que, podamos pensar, en crear en conjunto, con comunidades, en crear, con otros empresarios, ¿cierto? Probablemente, no soy artesano, ni estoy interesado, en vinculado a la artesanía, pero, no por esto, debo alejarme, de la cooperación, porque, muy seguramente, y se los digo, desde la experiencia, también, en el acompañamiento, de muchos empresarios, cuando han decidido, crear en conjunto, los resultados, han sido maravillosos, así que, tenemos un reto, también, muy importante, para poder, crear, crear, crear entre todos, adicional a esto, Juan, tú mencionas, de esta, nueva mirada, de la artesanía, desde, características, y continuos, también, innovación, ¿cierto? cómo podemos, por ejemplo, tomar una técnica, tan tradicional, como es, la técnica de tejeduría, ya sea, en el coche, del macramé, pero también, a partir, de nuevos materiales, ¿cierto? quizás, no con la misma actividad, que siempre se han tenido, sino, dándole también, una mirada, hacia, 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 una, digamos, una mirada, mucho más fresca, y, aquí, tocamos un punto, que es muy importante, que también, quizás, nosotros, digamos, que no lo tocamos, como en el día a día, pero la artesanía, como tal, se divide, en tres líneas diferentes, y es muy importante, que ustedes, como empresarios, lo conozcan, porque, a veces, pensamos, que la artesanía, como tal, siempre, debe redirigirnos, a esas comunidades, artesanales indígenas, les cuento, que la artesanía, se divide, en tres líneas, una, es la artesanía, indígena, que es la que, efectivamente, desarrolla, nuestras comunidades, colombianas, indígenas, como, los emberácien, porque se encargan, ya de, de crear productos, que remiten, un valor cultural, para ellos, como comunidad indígena, tenemos también, la artesanía, tradicional, que nos habla, también, de una vinculación, precisamente, a la tradición, pero, también, tenemos una, que es como, la contrastante, a estas dos artesanías, a estos dos líneos, de artesanía inicial, que es la artesanía, contemporánea, es la artesanía, es la artesanía, es la artesanía, es la artesanía, de innovación, ¿cierto? No sé si han visto, pero, también, hoy, la artesanía, tiene un nuevo respiro, se está oxigenando, constantemente, y, entonces, hoy vemos, como, por ejemplo, en prendas de tejeduría, empezamos a ver, no fibras, solo, naturales, sino fibras metálicas, ¿cierto? Que le dan, una nueva mirada, precisamente, a estos productos, ¿cuál, cuál es tu postura, Juan, ante, estas líneas, de la artesanía, ¿piensas que, la artesanía contemporánea, también, tiene, un valor importante, a qué lección, te quedaría, más hacia la artesanía, indígena, en la artesanía, tradicional, ¿cómo, cómo, cómo es, y cómo es tu postura, ante, estas diferentes líneas? Bueno, este es un tema, muy interesante, porque, Fernando, todo el mundo, habla de, de, no, pues, esto está mal, está bien, está bien visto, está mal visto, y al final, pues, seamos honestos, vivimos en un mundo, donde, la intervención, la intervención, de materiales, es apropiada, ¿sabes? O sea, y eso es la forma, de darle identidad, a través de cada marca, o sea, puede ser que, puede ser, con, con Swarovskis, puede ser, con, con hacerle un bordado, puede serle, con meterle, lentecuelas, cada uno, ve la forma, de generar, su, propia identidad, yo creo que si, esto es muy interesante, y está pasando, en el mundo entero, es que, la artesanía, es un insumo, y se puede, lograr, obtener un equilibrio, con, varias mezclas, de productos, la co-creación, que para mí, ha venido haciendo, yo creo que yo hago, hace mil, muchos años, co-creación, y creo que, una de las veces, que te dije, que quería hacer, co-creación, con toda la corporación, de Medellín, siempre lo he dicho, para mí, es importante, co-crear, o sea, para mí, es uno de los principios, más importantes, de la co-creación, yo a veces, quisiera como, no hacer, solo socarradas, sino co-crear, con todas las marcas, y crear una, como, sombreros, zapatos, tal, cosas, tal, o sea, co-creado, una gran marca, porque, sería mucho más fácil, trabajar en equipo, que trabajar uno solo, porque hay gente, que es especializada, en hacer algo muy bien, y yo, de pronto, no soy esa persona, hay personas, que saben hacer, muy bien zapatos, hay personas, que saben hacer, muy bien jeans, hay personas, que saben hacer, muy bien tal cosa, hay personas, que saben hacer, muy bien floreros, hay personas, que saben hacer, muy bien, individuales, entonces, uno busca, hacer alianzas, con esas personas, hace poco, lanzaron, en este país, que me invitaron, a ese lanzamiento, a hacer, como el vocero, el proyecto, de la gobernación, del Atlántico, donde, me parece, uno de los proyectos, más bonitos, es toda la gobernación, del Atlántico, trabajando, con todos los empresarios, de todos los departamentos, de todos los departamentos, o sea, como que todas las partes, de todos los municipios, están trabajando, es un proyecto, donde muestra, una línea de hogar, fantástica, bellísima, exquisita, llena de cosas, bellísimas, entonces, cuando uno trabaja, en equipo, y trabaja en comunidad, pues es mucho más fácil, imagínense, si todos ustedes, se juntaran, e hicieran, una gran colección, imagínense, si todos ustedes, hicieran una colección, de moda, una colección de hogar, pues va a ser, 30, ¿cuántas personas tengo? 34 personas conectadas, trabajando en un equipo, haciendo una colección, 34 haciendo ruido, 34 haciendo parte, de una colección, y eso para mí, es mi esencia, o sea, uno trabaja en co-creación, es mucho más fácil, cuando uno trabaja en equipo, pues hace más ruido, cuando uno trabaja en equipo, pues muestra mucho más, pero uno solito, haciendo ruido, pues no es tan fácil, pero uno, 50 personas haciendo ruido, es mucho más fácil, entonces, el trabajo en equipo, yo sí se los aconsejo, uno no tiene que ser amigo, de la persona con la que está trabajando, uno tiene que, trabajar en, en llaves, usted me, Fernando me produce, estas, cositas, yo produzco esto, y lo juntamos, y se vuelve esto, y tal, pero acá no es que, ay, no es que ya mi mejor amiga, no, 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 acá, y si se odia con ella, o se odia con él, no importa, lo importante es que usted tenga la capacidad de trabajar, y decir, entre todos, sacamos esta gran colección, y así he hecho colecciones con artesanos, con víctimas de la violencia por toda Colombia, he hecho colecciones con, ahorita está haciendo un proyecto virtual, donde está trabajando con, con 50, 60 artesanos de Sogamoso, y la colección la estamos haciendo virtualmente, y es una colección de co-creación conjunta, y donde los va a sacar de su zona de confort, y todos vamos a diseñar, pero vamos a hacer productos entre todos, y es una colección que es Sogamoso, y yo acá no me importa si es Petita, Polanita, no, todos juntos vamos a hacer una gran colección de Sogamoso, el año pasado, hicimos una colección de Luitama, y fue súper bonito, porque paralizamos Luitama, entonces, hicimos un déficit de la mitad de Luitama, imagínense si solamente hubiera sido un artesano haciendo un desfile, nadie le ponía atención, pero como éramos 64 personas locas, hablando de una colección, pues el mundo entero nos pudo atención, después fuimos a Mercedes, a Rubí, de Guatemala, a mostrar esta colección, o sea, trabajar en equipo es muy importante, la co-creación es importante, acá no es cuestión de ego, porque el ego no nos hace crecer, el ego nos hace más pequeños, el ego puede ser del tamaño de la casa, o del apartamento, o de lo que ustedes donde vivan, o del edificio por Patria, o del edificio por Tejer en Medellín, o del edificio Bancolombia en Medellín, que es bien grande, pero eso no nos sirve para nada, en cambio el trabajo en equipo, el trabajo en comunidad, el trabajo en asociatividad, el trabajo en proyectos conjuntos, hace mucho más impacto, hace mayores ganancias, hace mayores facilidades de trabajo de todos, entonces la verdad, creo que es muy importante, que hagan colecciones, que trabajen en equipo, que este espacio no es solamente hoy un loco, como yo hablando como loco, sino es que ahorita todos prendan la cámara, entre todos, digan, oiga, yo hago tal cosa, manden sus correos, manden sus Instagram, muéstrense, y oiga, yo necesito a alguien que me haga, chanquetas, no, yo necesito a alguien que haga pijamas, no, yo necesito a alguien que borde, no, yo necesito a alguien que pinte, trabajen en equipo, las co-creaciones son el futuro, el presente y el pasado, la música, co-creas, o sea, Maluma es el mejor co-creador, y por eso es tan famoso, o sea, la que le guste o no le guste, Shakira es co-creadora, Carlos Vives co-crea, o sea, todo el mundo en la música está co-creando, porque necesita nuevos espacios, necesita eso, o sea, solamente pongan, yo sé que pueden querer o no Maluma, pero hoy está lanzando por ejemplo una canción con J-Lo, o sea, es un fenómeno en el mundo, que co-cree con una artista de ese nivel, que co-cree con Madora, es otro nivel, y cuando uno co-crea con gente grande, no es quitarle el protagonismo al otro, no, es ser pares y construir un nuevo proyecto. Y mira Juan, que también podríamos decir que esto de la co-creación ha venido como de acuerdo a las últimas tendencias, pero yo creo que es importante que tampoco lo veamos como algo de momento, sino que lo sepamos aprovechar, y que lo podamos tener de manera permanente en nuestros emprendimientos, en nuestras empresas, en nuestro día a día como artesanos, ¿cierto? que podamos mirar y valorar y apreciar también el trabajo que están haciendo otros, porque vuelvo y repito, cuando somos más, somos más fuertes, cuando somos más, podemos crear algo mucho más contundente, podemos contar más historias, podemos hablar un poco más de esa sostenibilidad, si tú tienes una historia de ustedes, entonces es fundamental poder hacerlo. Juan va, tú nos contabas de tu experiencia que tuviste hace poco con este proceso de diseño artesanal invitado, pero también sé que tuviste un caso súper bonito y muy exitoso, cuando en algún momento trabajaste con una empresa de esmeraldas, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, pero yo quiero que hagamos con esto algo muy chévere, y es que además de contarnos la historia, porque realmente es muy rico escucharte, que nos cuentes también un poco cuál fue ese paso a paso, o cómo podemos precisamente crear a partir de unas características que debemos tener en cuenta en esos procesos de diseño, para que además de poder escuchar tu historia, que tenemos hoy como esos tips o esos imprescindibles al momento de desarrollar los productos. Entonces, cuéntanos un poco de esa historia. Esa historia que... Bueno, me voy a escribir imágenes, pero no tengo muchas, pero no sé si me das permiso de mostrar algo. Claro que sí. Mayra, nos ayudas, porfa, a darle... No sé si ya estás viendo mi pantalla. ¿Aún no? Ah, ok, bueno, Angélica, Angélica nos dice que ya está activa, ya podrías empezar a compartir. A ver... Ahí estamos mirando, ahí estamos mirando tu pantalla. ¿Ya la estás viendo? Ya lo estamos viendo, sí, eso. Ah, bueno. Esta colección... O sea, para mí, yo le digo, de un disgusto no hacía un gusto. Esta colección la hice en Artesanías de Colombia, mi última colección que hice. Esta colección estaba patrocinada por la Federación Nacional de Esmeraldas Colombianas. Y a mí me parecían las esmeraldas espantosas. Entonces, como a mi ego le parecía espantoso, yo era un niño, ay, ya era súper exitoso, yo me creía lo máximo. Y mi jefe me dice, usted trabaja con las esmeraldas. Y yo, no quiero. Yo imaginaba la colección más espantosa del mundo. Entonces, yo fui muy riguroso. Uno, investigué. Yo fui a la comunidad a investigar. Entendí qué era el mundo de la esmeraldas. Y de ahí nacen varias cosas. Uno, la paleta de color nació no de la tendencia, sino nació de las minas que fui a visitar. Entonces, el negro, el gris y el verde nació de ahí. Número dos, las siluetas nacieron de ver a los mineros. Entonces, era la historia desde el principio hasta el final. Entonces, la mina empieza desde la mina hasta la Angelina Jolie, que es esta mujer que ven a su mano izquierda. La minera es la mujer que ven a su mano derecha. Entonces, los sombreros fueron hechos en San Donán con esa técnica de tejido, de la palma específica de ellos. Entonces, eran como si fueran los castos de la mina. Las siluetas eran ceras. Y una señora llegó haciendo pañuelitos así de chiquitos. Y yo le dije, no, 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 ¿cuál es pañuelito? Necesitamos hacer tela gigante. Ella lo máximo que lograba hacer eran cuatro o tres metros. Eso me servía para hacer cada vestido. Cada vestido era una mina o un referente. Y así fui viajando por todo el país y fui enseñándoles los mismos colores. Algo muy importante, alguien que habla de sostenibilidad ahora todo el tiempo. Nosotros usamos en esta colección algo que es la morralla, la morralla es lo que se llama exactamente, que es el destejo de la esmeralda. Y con eso hicimos las joyas. Entonces, había aretes desde 25 millones de pesos hasta cosas que eran más económicas porque era el destejo de la esmeralda. Entonces, es muy importante, Fernando, hacer un proceso creativo, hacer un proceso disciplina. Tener disciplina para el emprendimiento, para diseñar, para sus trabajos. Tener inteligencia financiera, tener inteligencia emocional. ¿Por qué hay inteligencia emocional? Para ellos va a aportar la colección y va a estar presentándose en París. Y mi jefe, como es un trabajo del Estado, en ese momento cambia del presidente y ella tenía que renunciar. Como cualquiera, entonces yo me quedo sin ir a París. Esta colección me toca rogar, literal, que me la hayan de mostrar en Cali, escocho, ya no me querían dejar mostrarla. Entonces, yo persistencia, persistencia, y molesté y molesté hasta que logré mostrarla en Cali, es tu show. En este espacio mostré esta colección. Y ahí, esta colección en cinco minutos se volvió un fenómeno. A mí no me gustaba, y por eso la llamamos de un disgusto sobre mi disgusto. Ahora, amo la Esmeralda. Es una colección que tuvo un éxito tan grande, pero ¿por qué fue exitosa? Por la disciplina, la constancia y la perseverancia. Esta colección después se mostró en Miami, Nueva York y Milán. Esta colección tiene premios. El premio en Coromos, por mejor pasarela de marca. Tiene un premio de la ONU para artesanías de Colombia. O sea, esta colección fue un fenómeno. Y algo que a mí no me gustó, lo volví un gusto y lo volví algo bien hecho. A veces no nos gustan las cosas que hacemos. Pero si lo hacemos con disciplina y bien hecho y con constancia, lograremos el éxito del otro día. Entonces, esta colección es eso. De un disgusto nace un gusto. Muy bien. Y mira que nos llevas a entender algo súper importante. Y es que ese desarrollo o ese proceso de diseño no necesariamente debe dedicarnos a la literalidad. que es lo que a veces equivocadamente pensamos, ¿cierto? Yo debo tomar el concepto y si me voy a inspirar en la montaña, pues debo llevarlo a la literalidad. De la forma, del color, ¿cierto? Pero es aquí en donde el proceso de investigación es fundamental. Como ustedes, en el momento en el que van a iniciar un diseño y una nueva colección, identifican precisamente esos puntos importantes, pero a partir de la investigación casi que llegamos más allá de lo visible, más allá de lo obvio. Y podemos precisamente tomar toda esa información para volverla a nuestra. Vuelvo y repito, aquí el reto, además de aplicar la artesanía dentro de nuestros productos, es cómo la llevamos, cómo la sabemos llevar a nuestra identidad, a la identidad de nuestra empresa. Porque mal haríamos si podamos tomar entonces información y empezamos a crear productos que probablemente llegan a ser tan diferentes que jamás los van a relacionar con lo que hoy hemos hecho. Tenemos, por ejemplo, una empresaria que trabaja en el sector de joyería y en una oportunidad decidió vincular la cerámica al cambio individual en sus colecciones. ¿Pero qué pasó? No fue una apropiación de las pintas que generalmente uno hoy encuentra en el cambio individual, sino que decidió llevar la cerámica, pero con una adaptación desde pinturas de oro, ¿cierto? Entonces uno dice, mira qué tan bonito, cómo efectivamente está aplicando las técnicas artesanales, pero sin desdibujar lo que ella ha realizado durante todo ese tiempo, porque ese es el gran reto, poder hacer una adaptación, pero sin perder nuestra esencia. Juan, tú nos lo has contado, bueno, durante este tiempo de pandemia ha seguido haciendo algunos trabajos de manera virtual, obviamente, pero sin duda nuestros empresarios hoy se enfrentan en un gran reto con bien y es cómo asumir este proceso de llevar la artesanía, de implicar la artesanía en nuestros proyectos, o de ser artesanos, pero en medio de tiempos de COVID, ¿cierto? Sin duda la artesanía está muy relacionada con el turismo, es decir, para comprar cerámica del Carmen de Iodal, pues necesariamente tú debes visitar esta región, ¿cierto? Para comprar artesanías de tal sector, tú debes visitar precisamente estos entornos, pero pues entendiendo las limitaciones, ¿cómo crees que la artesanía participa o puede participar en estos tiempos? Además, porque pues hay un valor agregado importantísimo y es que probablemente no podemos hacer compras presenciales, pero hemos visto que la virtualidad se ha tomado el mundo entero, ¿cierto? Y nos ha generado un beneficio enorme. ¿Cómo crees que la artesanía juega precisamente en estos tiempos de COVID? Mira, Fernando, ¿qué pasa en este momento en el mundo entero? Dos cosas. Que no estábamos preparados para la virtualidad, ni grandes marcas en el mundo estaban preparados para tener tiendas virtuales. Entonces, si no estamos preparados, prepárenme. Lo que les decía antes, si no podemos uno solo hacer una página, juntémonos todos y hagamos una gran página para vender nuestros COVID. Es importante que tengan Instagram, es importante que tengan redes, es importante que tengan un WhatsApp para vender, que tengan estas estrategias comerciales para estar. Yo no las tengo. Me tocó empezar a crearlas. Entonces, es súper importante, a veces uno no cree, pero desde acá, desde mi casa, he sido más visible que muchas épocas. O sea, la semana pasada estuve en... Cuando yo pensé que iba a estar en un desfile en Beijing. Entonces, esta virtualidad me ha dado esta posibilidad, porque ahora mando un video y participo. Ya no es gastarme 10 mil dólares solamente llegando a Beijing, cuando era imposible para mi economía, pero esta virtualidad nos da estos nuevos espacios de reinventarnos. Y yo más que creo que reinventarnos, creo que evolucionarnos. Entonces, sí creo que podemos salir con esta virtualidad, vivir victoriosos. Y es adaptarnos a esta virtualidad, adaptarnos a tener una buena página, adaptarnos a tener una buena imagen, a tener buenos Instagram, a tener estrategias. O sea, las redes sociales no son pachachismos, las redes sociales son para vender, para buscar negocios, para buscar formas de mostrar su producto, para tener una buena página de internet. A veces es muy difícil estar uno solo con una página, porque mantenerle todo. Pues entre todos, júntense y hagan una mega página de un buen mercado digital. Lo importante es estar, porque si no estás, no existes. Alguien, alguien algún día dijo eso. Entonces, es importante estar en las redes sociales, es importante estar en una buena página. Y antes de que termines, ya que tengo esta presentación, les voy a decir dos frases muy importantes para mí en la vida. Una es, los próximos 30 años son decisivos para la humanidad. Usted decide si quiere ser espectador o protagonista de su vida. Uno puede ser espectador que la vida le pase. Uno puede ser protagonista tomando la decisión de soñar en grande y soñar sin límites. Uno no tiene que delimitarse. El límite es el cielo. Uno puede llegar a donde uno quiera. Se los digo yo que he hecho todo para llegar donde a mí, en la vida, lo he podido lograr. Otro, que es muy importante, es nunca podrá haber en Colombia una propuesta auténtica de moda o de diseño si no se visita, se entiende, se exploran las raíces estéticas que expresan el ADN en nuestra parte. Eso creo que es muy importante que lo pensé. De acuerdo, de acuerdo. Y frente a esta nueva modernidad, dada precisamente en tiempos de COVID, muy probablemente a muchos todavía nos resulta difícil, como tú decías, adaptarnos a la nueva sociedad, entender que las redes sociales deben ser, quizás en este momento, nuestro canal comercial principal, pero sin duda la corporación desde la mujer y los hermanos, que están trabajando por y para ustedes. Es aquí en donde nosotros como institución, pues podemos identificar cómo poder acompañar y saber sacar ese, digamos que, esa valida de cada uno de ustedes, ya sea como artesanos o como empresarios, y potencializarla al máximo. Nosotros, y creo que, lo puedo decir con todo el orgullo, tanto en Medellín como en la región de Urabá, hemos trabajado por nuestros emplearios y con gran éxito, muchos de ellos durante este tiempo, también dijimos que este ha sido un tiempo muy positivo para sus empresas. Esto nos ha llevado y nos ha sacudido un poquito en nuestra zona de confort, y creo que es el reto precisamente para este momento, que podamos identificar todas las oportunidades, que no solo nos encarguemos de ver el vaso medio vacío, sino que veamos todas las oportunidades que hoy podemos tener para nosotros como empresa, y más aún, si nos juntamos y generamos un gran, gran éxito. Juan, te quisiera recomendarle a nuestros empresarios, que quieras decirles a todos los que nos están acompañando para acercar adelante a sus enemigos, ya sean artesanos o estén invitando a las personas como una oportunidad para sus empleos. Mira, el consejo que yo les doy de corazón es, uno, hagan todo con pasión, ¿qué es lo más importante? Dos, no se ven por vencidos, porque eso todo el mundo les va a decir vencidos, 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 les van a cerrar 500 puertas, pero esto es levantarse y hacer de esto su proyecto de vida. Ser empresario no es fácil, ser emprendedor no es fácil, uno se puede caer mil veces, literal, pero lo importante es levantarse y no todos estamos diseñados para ser empresarios o emprendedores. también uno puede ser emprendedor desde el trabajo que hace para otra empresa o para otra comunidad. así que no le tengamos miedo a nada. De verdad, esto es pasión, ganas y tocar puertas. tocar una puerta no significa que nos digan sí o no, lo importante es tocar la puerta. así que los invito a que trabajen en equipo, a que hagan proyectos conjuntos, a que oigan los consejos que tienen a este gran equipo de Medellín, que todo el tiempo termino demasiado, que siempre he querido trabajar con ellos. así que trabajen por un país diferente, trabajen por una región diferente. Ustedes que son tan regionalistas, pueden diseñar una colección región divina. así que los invito a pensar más en trabajar en equipo, construir, menos destruir. Sé que no es fácil en este país, pero si uno se va por vencido, pues nunca va a soñar. Y soñar, uno puede soñar, el límite de verdad es el cielo. Así que los invito a soñar en grande. No es fácil, pero háganlo. Y confíen porque lo van a lograr. Perfecto, Juan. Creo que es un muy bonito mensaje para nuestros empresarios. Y sin duda, creo que tenemos todas las oportunidades y potencial para poder hacer. Necesitamos ser juiciosos, con mucha dirigida y con mucha pasión para poder sacar adelante todos nuestros proyectos. Yo quiero invitar, si de pronto dentro de nuestros empresarios, quieren inclusive activar sus cámaras, sus micrófonos, y realizar alguna pregunta, un aporte, será súper valioso y más que bienvenido. Entonces, si alguno quiere participar, los micrófonos están abiertos para ustedes. Fernando, buenas tardes. Te habla Clemencia Echeverría. ¿Cómo te va? Hola, Clemencia. Bienvenida. Quería preguntar. Interesante. Interesante. Y los logros que has hecho me parecen buenísimos, pero por el empeño y constancia. Eres quien eres hoy. Y felicitaciones. Y, Fernando, pues te ganaste ahí un bombazo. Muy bueno. Quería preguntar es que, ¿qué nos falta en Colombia para poder hacer que nuestros municipios, que nuestras, no sé, nuestros departamentos, logren tener el auge que tiene México? a mí me asombra muchísimo porque la artesanía la vive cada uno de ellos. Muchos de sus habitantes hablan de eso con un amor y donde uno va como extranjero, se van a verlas. ¿Cómo logramos que esto se haga a nivel Colombia? Porque es que las identidades solamente están en el Pacífico o están en el Caribe. Pero el resto, la identidad, por ejemplo, de Antioquia es muy difícil. Se han terminado, yo trabajo fibras como el FIQE y aquí se terminó en el departamento. Entonces, es muy difícil tomar ese tipo de cosas para salir adelante. Gracias y excelente. Muchas gracias. María, muchas gracias por tus palabras, qué bonitas. Algo súper importante es sentirnos orgullosos de lo que son. Los peruanos, los mexicanos, en casos de éxitos en artesanías, en Latinoamérica, se sienten orgullosos de lo que son. Se enseñan a sus hijos la artesanía, se enseñan a sus hijos los oficios, lo transfieren y se sienten orgullosos de contar. Nosotros todo el tiempo queremos inmigrar. Somos una cultura colombiana que imitamos el europeo, el mexicano, pero no nos sentimos orgullosos de lo que somos. Y ese es el gran problema, que el día que nos sintamos orgullosos de lo que sabemos hacer, pues el mundo entero no seguirá diciendo ah, ¿qué es lo que hace? No, sino Colombia es un gran país para mostrar. Las grandes marcas en el mundo, hay una marca que se llama Marvi, acá todos los años ha sacado una colección diferente, inspirada en Colombia. Ha sacado colecciones inspiradas en el Caribe colombiano. Los bolsos, hay un bolso que se llama Palo de Quemao by Mami, que vale 450 euros. O sea, hay un bolso de FIQE que acaba de sacar. Entonces, las marcas sí se sienten orgullosos de nuestra artesanía. Cuando nosotros mismos nos sintamos orgullosos de nosotros, de nuestra artesanía, que visitemos, conozcamos nuestra cultura, nuestros países van a ser diferentes. Nuestros países, porque esto es muy de Latinoamérica, van a ser diferentes. Porque nosotros siempre estamos mirando el mundo, pero no. Nosotros somos los que podemos generar tendencias. Nosotros somos los que podemos contar historias. Nosotros somos los que podemos generar experiencias. Nosotros podemos vender historias con la música. ¿Cuánta música hay en Colombia? ¿Cuántos lugares hay por visitar por Colombia donde hay música diferente? ¿Cuántas culturas de alimentación hay por Colombia? ¿Cuántas artesanías hay en cada región? Hay países donde tú conoces mucha artesanía. En Colombia tú conoces infinidad de artesanías. Así es. Así es. Y creo que, vuelvo y repito, esto es un llamado a entender que estamos rodeados de una cantidad de referentes que pueden ser el punto de partida para nueva creación. Vuelvo y repito, basta acercarnos a la ventana para poder encontrar en cada una de nuestras ciudades elementos que son bellísimos y que pueden ser ese punto conceptual para la creación de nuevos productos. Así que el reto es nuestro y creo que ese es el llamado. El reto no está solo en las comunidades que ya están construidas desde esa etnia artesanal, sea indígena o tradicional, sino el reto está en cada uno de nosotros. En ustedes como empresarios que empiecen a ponerse esta camiseta y a vender con mayor amor y con todo el cariño lo que somos como región, como cultura y como país. Muchas gracias, Clemencia, por tu intervención. No sé si tenemos de pronto por ahí a otro empresario que quiera compartirnos su opinión. Ana María está levantando el dedo. Sí, Fernando, hola. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy contenta con la charla, me parece muy importante el mensaje de Juan Pablo y me parece que se asocia mucho con la pregunta que acaba de hacer María Cecilia. Yo creo que lo que nos falta a los colombianos es trabajar en equipo. En la conversación que tuvimos por teléfono yo te hablaba como de eso, de que promovamos una unión entre los empresarios, en que entre las redes hagamos colegajes, que nos ayudemos en muchos aspectos y yo creo que lo más o sea, hay una gran variedad de productos en la corporación y hay una gran variedad y calidad de talento donde realmente a veces estamos buscando proveedores o estamos buscando personas que nos ayuden a hacer cosas y Juan Pablo decía ahora, o sea, averigüe si necesita, por ejemplo, pijamas o si necesita hacer joyas o si necesita hacer no sé qué, o sea, empiece por averiguar de pronto en la corporación quién hay o de pronto ustedes podrían tal vez hacer un listado como con las actividades o los quehaceres de los empresarios porque de pronto vemos los productos pero no sabemos muy bien qué es lo que hacen y creo que trabajando en equipo podríamos impulsar nuestros propios emprendimientos y fortalecer de pronto algunas líneas de productos. Me parecía súper importante de pronto inclusive ahora hay una iniciativa grande y es el compra fácil Juan Pablo hablaba de una gran página de pronto de productos con todos y eso podría ser como un primer paso ¿cierto? Me parece bien interesante Muchas gracias a Juan Pablo y muchas gracias Fernando Muchas gracias a ti Ana María Ana por tu comentario les cuento que esta contingencia estos tiempos de COVID a nosotros también como corporación nos han movido mucho y precisamente a raíz de estas llamadas que hicimos con todos ustedes identificamos que teníamos un reto de visibilizar no solo sus productos sino también sus técnicas y sus empresas es por eso que el mes pasado la corporación lanzó un directorio que se define como un directorio comercial de mis manos este directorio que nos va a permitir y aprovecho este espacio para poder hacerle la exigencia a todas las personas que están presentes porque ustedes también pueden hacer parte de este directorio en donde ustedes pueden ser proveedores ¿cierto? de algún tipo de técnica materia prima o insumo pero también pueden entrar a comercializar sus productos terminados ¿qué es lo que podemos hacer entonces a partir de este espacio? visibilizar lo que nosotros somos como empresa como empresarios y ¿por qué no en algún momento generar esos procesos precisamente de co-creación entre varios de ustedes? sin duda y aprovecho y querido que lo menciones Ana esta información que nosotros lo vamos a capturar precisamente a partir de estas llamadas fue completamente útil para llevarnos precisamente a desarrollar este tipo de herramientas o estrategias les cuento que en este momento nosotros estamos haciendo la inscripción de los empresarios que quieren participar de este gran directorio y el lanzamiento lo realizaremos el próximo mes en el mes de octubre entonces si alguno de ustedes está interesado en participar de este gran directorio en donde esperamos tener un número muy importante de nuestros empresarios al finalizar nos pueden poner por acá en el chat sus datos nos ponemos en contacto con ustedes y les contamos cómo es ese proceso de vinculación participar de este director no tiene ningún costo va a ser una herramienta completamente gratuita muy bien repito para visibilizar sus productos terminados o si ustedes en algún momento se sienten proveedores de alguna técnica de algún insumo que nos lo hagan saber para también vincularles de esta manera así que muchas gracias Ana por tu pregunta y bueno sirvió de paso también para poder contar de esta gran herramienta por acá Artesanato Centro de Fomento nos pide la palabra bienvenido y exciéndonos tu pregunta o tu comentario bueno aprovecho para saludar y agradecer a la Ciudad Mundial de la Mujer Colombia esta invitación he estado como atento a las actividades y charlas parece que es una apuesta diferente una apuesta del sector privado del sector solidario que se suman a algunas iniciativas que tenemos que estamos arrancando en este en este complejo y más ahora empresarios COVID y le agradeciendo a Fernando y la oportunidad de crear a los diseños de los palos que hagan la oportunidad creo que porque estamos trabajando hace un tiempo con el diseño para la artesanía tenemos referencias siempre de los palos y aplaudo la idea de la co-creación que creo que a partir de este directorio podemos hacer encadenamientos interesantes no sabemos estos nombres que yo veo en la pantalla cuánta calidad o cuánta genialidad hay detrás y sería interesante y para regiones como las que yo represento desde el Cauca un departamento tan complejo que ustedes logran en la noticia trabajamos en comunidades que están en esos sitios de conflicto en estas poblaciones alejadas tratando de despertar en ellos esa motivación a que sigan trabajando sigan produciendo pese a las limitaciones de no participar en ferias y podemos mostrar sus productos que hemos tomado decisiones de visitarlos de ir a la montaña de ir a donde estén y creo que estamos nuevamente trabajando en unos proyectos muy interesantes que el producto de estos proyectos un repito podrían estar en este directorio como oferta de trabajo artesanal con un acompañamiento muy respetuoso en diseño entonces no siento más que agradezco y si estaré como atento a este directorio y felicitaciones a Juan Pablo Socarra es una hormiguita gracias muy bien muchas gracias por tu intervención sin duda también lo considera así Juan es una hormiguita que ha logrado ganarse el éxito que tiene Apulso claro que sí las puertas de la corporación tienen mis manos completamente abiertas para que puedas participar la virtualidad también nos ha generado este beneficio como les decía como se los comentaba hace un momento nos permite tener interacción desde diferentes puntos cardinales así que si quieres si quieres nos puedes dejar tus datos por acá por el chat el área comercial se pone en contacto contigo haremos la valoración de tus productos y bueno veremos entonces cómo podríamos realizar claramente esta compañía que te di super presente cuando hablábamos precisamente de los proyectos de co-creación así que es rico poder contar precisamente con estos empresarios que están dispuestos a crear en contacto no sé si de pronto tenemos alguna pregunta adicional algún comentario yo quiero agregar algo ahorita que estamos hablando del trabajo colaborativo de las co-creaciones nosotros desde el centro de experiencias hemos generado unas redes de mercado generalmente con algunos sectores finalizando el mes generamos redes de mercados donde hacemos actividades de relacionamiento entre proveedores y empresarios del mismo sector y este mes tenemos una red de mercados desde el martes veo que todos quedamos muy motivados con el tema de co-crear de trabajar de forma articulada de forma conjunta y tenemos unos talentos que no sé no tenemos incluso palabra para describirlas entonces me encantaría que nos acompañaran y que ahorita aquí en el chat vi cuenten conmigo yo quiero vamos a trabajar juntos poder consolidar estas iniciativas y que no solamente se quede como en las ganas sino que podamos llevarlas a un feliz término entonces están todos cordialmente invitados para el martes 29 de septiembre a las 3 de la tarde si no tienen el enlace de descripción nos cuentan y se los compartimos para que hagamos una gran red de mercados artesanal del sector artesanal aquí en Urabá tenemos unos artesanos maravillosos cada día nos sorprenden con todo lo que hacen en Medellín también he visto unos artesanos que Dios mío me quedo sin palabras cada vez que veo todo lo que todo lo que lo que estamos creando y lo que se está generando y vemos nosotros hemos identificado oportunidades de trabajar de forma articulada entonces qué rico podernos volver a ver y materializar como toda esta estrategia hoy veo que todos quedamos muy contentos y muy motivados y quisiera me encantaría que no se quedara solamente en las ganas y que como nos estaba enseñando Juan Pablo ahorita le pongamos no solo ganas sino también disciplina así es Mayra mil gracias por mencionarnos este evento tan importante y por acá de hecho en el chat ustedes van a encontrar el link para que puedan inscribirse recuerden es el próximo martes 29 de septiembre a las 3 de la tarde así que si ustedes están interesados pueden copiar este link que está en el chat y pueden realizar entonces también la inscripción no sé si de pronto tenemos alguna duda adicional ya por acá estamos tomando nota de todas las personas que están interesadas en participar de este gran directorio les pedimos entonces que nos pongan por acá sus datos nombres su nombre celular para ponernos en contacto y voy a invitarlos a este gran espacio hola Claudio ¿cómo estás? ¿cómo van? pues bien muy bien muy bien qué rico tenerte por acá vale tienes el micrófono abierto y la palabra para que nos nos expongas tu tu pregunta o tu comentario gracias no pues no nos podíamos ir sin sin que yo saludara a Juan Pablo y agradecerle siempre pues desde la primera charla que él nos dio hace un un buen rato a mí me tocó profundamente todo lo que él nos enseñó y él siempre ha sido como un gran motivador yo lo sigo en sus redes y es esa cosquillita esas ganas de buscar de seguir experimentando de encontrar nuevas maneras de de expresarme en lo que sé hacer y yo creo que pues ha sido para mí muy importante porque él fue uno de los sembradores de esa semillita y Fer ha sido uno de mis de mis grandes patrocinadores en todas las cositas que se me ocurren entonces bueno agradecerle muchísimo a Juan Pablo a Fernando a toda la corpo y a todos los compañeros que están presentes en los que les pueda servir con todo el gusto gracias a todos Claudia gracias a ti por esas palabras tan lindas sabes que siempre te recuerdo siempre estás presente en todos mis procesos y siempre quisiera trabajar muchas cosas por ti así es mil gracias Claudia para de pronto los que no conocían a Claudia pero precisamente que mencionaba Juan Pablo hace un momento quien se encargó de participar a partir del del teñir de la pintura en algunas de sus prendas y que bueno en algún momento fue Goyotkin utilizó este este producto en la de la de la así que aquí tiene a la protagonista de la historia mil gracias Cádiz por participar por acá Juan nos pone también sus redes para que podamos seguirlo conocer un poquito más de su trabajo tanto en su profesional como en su marca así que bueno Juan Pablo quiero agradecer en nombre de la corporación y en nombre de cada uno de nuestros empresarios y artesanos este espacio entendemos que tu agenda es súper súper apretada pero gracias por sacarnos este favorito porque siempre nos han hecho entender que para ti la corporación nuestros empresarios son muy importantes así que de verdad mil gracias de corazón y bueno esperamos tenerte mucho más seguido con nosotros no sólo conociendo tus victorias sino también en algún momento porque no podamos desarrollar un gran proyecto de la mano de nuestros empresarios gracias por este espacio de verdad muchas gracias a todos por por oírnos por ponernos atención lo que necesiten con mucho gusto acá estoy para ustedes me pueden escribir por redes a veces me demoro pero siempre respondo pero gracias por este cariño espero que nos veamos pronto y trabajemos un gran proyecto juntos un abrazo gigante y buenas tardes mil gracias Juan